para hacer un belén con rollos de papel necesitamos trozos de tela de colores gasa o venda lana negra y amarilla, un rotulador negro, cinta adhesiva, tres rollos de papel, alfileres y tijeras para hacer el pelo a San José corta unas tiras de lana negra y pégalas por la parte de atrás de uno de los rollos de papel higiénico utiliza para ello cinta adhesiva deja que los trozos de lana caigan hacia delante para hacer efecto de un flequillo puedes utilizar un trozo de cinta adhesiva para mantenerlo sujeto con un rotulador negro pinta los ojos, la nariz y la boca de San José para vestir a San José toma un trozo de tela rectangular y envuelve el rollo de papel mete la tela sobrante por debajo del rollo y sujétalo con alfileres ahora toma otro trozo de tela para ponérsela en la cabeza y sujétala también con alfileres para hacer a la Virgen María con un rollo de papel repetimos el mismo proceso pero en esta ocasión tomamos lana de color amarillo y telas de otros tonos no olvides hacerle una carita sonriente para hacer al niño Jesús recorta el rollo de papel por la mitad ahora envuelve el rollo con un poco de gasa o venda y pásalo también por la cabeza para sujetarlo utiliza alfileres ya estamos terminando solo falta dibujar los ojitos, la nariz y la boca del niño Jesús ya tenemos un Belén casero hecho con rollos de papel